Febrero 11 del 23, ya les dije mi edad, muy bien, febrero 11 del 23, ahí se vence, son 6 meses, ahora, en este mismo momento que abren contratos, yo sé que ya hoy vinieron varias personas y abrieron contratos, creo que con Rossi abrieron contratos, porque yo veo a Rossi en esa oficina, sé que algo está haciendo, y acá también abrieron alguna persona que abrieron contratos antes de comenzar la reunión, vamos a abrir contratos también para el final, por cualquier persona que quiera y generar un contrato, pero si usted abre un contrato hoy, agosto 11 del 22, aquí le pagan el 15% mensual sobre su dinero, y usando este ejemplo de mil dólares, tiene que estar generando 1.500 dólares por mes, dígame, ¿quién le da a usted ese dinero? Es más, muchas veces la gente que está acostumbrada solamente a los golpes, a los trompiezos, a los engaños, la gente dice, no, eso es muy bueno para ser cierto, a mí, hábleme de mentira que para mí eso es cierto, pero esta cosa no, entonces, 1.500 dólares, significa que comienza hoy, le dan el 15% mensual, pero usted lo cobra cada 3 meses, entonces estamos hablando que agosto 11, quiere decir que en noviembre 11 del 22, le van a dar a usted, ¿cuánto? 4.500 dólares, el siguiente trimestre, el siguiente trimestre comienza, comienza aquí, 11, 11 del 22, y lo lleva entonces a febrero 11 del 23, y le dan otros 4.500 dólares, ¿cuánto lleva allá? 9.000 dólares, aquí a los 6 meses, usted puede decir, ya lo quiero continuar, ¿por el contrato dura cuánto? 6 meses, ya lo quiero continuar, dice el reglamento, o dice la póliza, como usted le quiera llamar, que 30 días después, a partir de esta fecha, el rique para marzo 11 del 23, a usted le dan su capital, ya, ya salió en la academia, pero nadie mata la gallinita de huevo de oro, nadie la mata, ¿sí? Entonces la persona aquí en este momento dice, yo quiero continuar, que por lo general siempre pasa, entonces el contrato se reactiva otra vez 6 meses más, no tiene que haber otro contrato, el mismo contrato, el mismo contrato se activa otra vez 6 meses más, y entonces ahora, febrero 11 del 23, a mayo 11 del 23, recibe otro 4.500 dólares, y ahora de mayo 11 del 23, recibe otro 4.500, ¿cuánto lleva ganancia? 18.000 dólares, en un año, buenas, el contrato, si usted no le hace ningún rollover en el año, el contrato, el contrato puede obrar abierto año y medio, que es un rollover, un rollover es que cuando usted llega a una fecha de cobrar, de cualquiera de estos, por decisión propia suya, usted dice, yo no quiero cobrar hoy, yo quiero que ese interés, me lo agreguen al capital, ese es un rollover, y solo puede hacer dos, nada más rollover durante usted tener el contrato abierto, no puede hacer más, pero cuando usted ya le hace un rollover, tan siquiera el contrato, ya solamente puede estar abierto un año, nada más, pero si no le hace el rollover, puede estar abierto año y medio, entonces aquí ya tiene un año, aquí al año usted vuelve otra vez, ya terminó otro periodo de 6 meses, y usted vuelve a decir, ya no quiero continuar, y le dan su capital, pero si usted dice, yo quiero, quiero continuar, como puede estar año y medio abierto, no le he hecho rollover, entonces el contrato se abre otros 6 meses más, otro periodo más de 6 meses, entonces estamos aquí otra vez, agosto 11 al 23, agosto 11 al 23,